En México, se encuentran varios volcanes, algunos de los cuales tienen el potencial de ser peligrosos debido a su actividad volcánica pasada y presente. A continuación, te mencionaré algunos de los volcanes más destacados en términos de su peligrosidad. Popocatépetl. Ubicado en los estados de Puebla, México y Morelos, el Popocatépetl es uno de los volcanes más activos y peligrosos de México. Ha tenido numerosas seducciones a lo largo de la historia, y actualmente se mantiene en constante vigilancia debido a su actividad volcánica. La proximidad del volcán a zonas densamente pobladas, como la Ciudad de México, lo convierte en una preocupación para la seguridad de la población. Colima. El volcán de Colima, también conocido como Volcán de Fuego, se encuentra en los estados de Colima y Jalisco. Es uno de los volcanes más activos de México y ha registrado numerosas erupciones a lo largo de los años. Su actividad volcánica puede generar flujos piroplásticos, lares y emisiones de cenizas, lo que representa un peligro para las comunidades cercanas. Tacaná. Ubicado en la frontera entre México y Guatemala, el volcán Tacaná es considerado uno de los más peligrosos de México. Su actividad volcánica incluye la generación de flujos piroplásticos y lares, y su proximidad a áreas pobladas aumenta el riesgo para las comunidades cercanas. Pico de Orizaba. Con una altitud de 5.636 metros, el pico de Orizaba es el volcán más alto de México y el tercero más alto de América del Norte. Aunque actualmente está inactivo, ha experimentado erupciones en el pasado. La principal preocupación asociada con el pico de Orizaba son las avalanchas de nieve y hielo que pueden ocurrir en sus laderas, representando un peligro para los montañistas. Seboruco. Ubicado en el estado de Nayarit, el volcán Seboruco ha tenido varias erupciones a lo largo de su historia. Su actividad volcánica incluye la emisión de flujos de lava y cenizas. Aunque actualmente se encuentra inactivo, sigue siendo considerado uno de los volcanes potencialmente peligrosos en México. Es importante destacar que estos volcanes están monitoreados de cerca por instituciones científicas y de protección civil para alertar a la población en caso de un aumento en su actividad volcánica. Si bien representan ciertos riesgos, también son parte del paisaje y la historia geológica de México, y su estudio y comprensión son fundamentales para la seguridad de las comunidades cercanas. Recuerda que la información sobre la actividad volcánica y los niveles de peligro pueden cambiar con el tiempo. Por lo que es recomendable mantenerse informado a través de fuentes confiables y seguir las indicaciones de las autoridades competentes en caso de una situación volcánica.